Super Xuxa contra Paco Astral Super Xuxa contra Paco Super Xuxa contra Paco Astral 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguerren al ladrón! ¿Quién? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Espera! ¡Diablos! ¡Esta ciudad está llena de huecos! Eso no está bien. Deja el pesimismo. ¡Oh, no! ¡Mis lentes nuevos! ¡Ah! 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 Al fin la decadencia del comercio. Está en el aire en Diario de la TV Fin. ¡Rayos! Justo en la hora de mi programa predilecto. ¡Ah! 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 ¡ Solo se arreglará así. ¡No sean competentes! En todo el mundo ha aumentado la violencia. Huelgas, asesinatos, secuestros y terroristas. ¡Pero no dijo lo mismo, Acher! Todo es igual. Siempre todo es igual. Y atención, estado de emergencia. Las próximas imágenes son inapropiadas para los niños. Pero las vamos a mostrar de todas maneras. ¡Lo conseguí! ¡Soy lo máximo! Todos están bajo mis poderes. Van a destruir el mundo por mí. ¡Vamos! ¡Destruyan todo! ¡Vamos a matar a todos! Y ahora las noticias locales. Directamente con la reportera Florinda Floripides. ¡Aló, producción! ¿Quién está hablando? ¡No se escucha! ¡Vamos a comerciales! ¡Corta! ¡Te ve, Finn! Acercándolo a usted más cerca del fin. ¡Pro Faustino! Río ya no va de mal en peor. Porque la encantadora Xuxa está batiendo récords de adhesión con su campaña ¡Vamos a ser un mundo colorido! ¿Ah? Hay miles de niños transformando los muros de la ciudad en murales bellísimos. Xuxa, ¿qué pretendes con esta campaña? Es cierto, Floripides. Estoy súper positiva con este gran éxito. Basta de maldad, basta de violencia. Nadie más va a estar de mal humor en esta ciudad. Mira, cuando pasas al lado de un mural lindo como este, te acuerdas que un día fuiste niño, que el cielo es azul y que si tú quieres puedes ser feliz. ¡No! Vamos a pintar el Brasil entero. ¡Pajitos! ¡Vengan conmigo! Unidos haremos un mundo mucho mejor. ¡No! ¡Ella va a estropearlo todo! ¡Miren a estos niños felices! ¡Qué asco! Si tú quieres guerra, yo te daré guerra. Para destruir al enemigo, al clan número uno. Descubrir sus puntos débiles. ¡Miren! ¡Qué banal! ¡Un perro! ¿Creen que les gusten tus zapatos nuevos? ¡Me encanta pintar! ¡Ahora soy un perrito creativo! ¡Ay, Shusha! Cuando llegues a casa, te voy a dar muchos besitos. ¡Ay, qué hambre! ¿Dónde estará mi comida? ¡Ay, Shusha! ¡Oh! 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 ¿Se averió? Shuso, ven. ¡ owed me un besito! No, no quiero, no quiero, no quiero, no me fastidies. ¿Y, Shushu, qué te pasa? Nunca te vi así. ¿Por qué tardaste tanto? No te ocupas de mí, solo piensas en esos niños. Yo tengo hambre, hambre, yo tengo hambre. Shushu, estás celoso. Qué tontería, si tú sabes que te quiero mucho. Shushu, ¿cómo te atreves a dejarme pasar hambre? Ay, Shushu, qué raro estás. Todo el mundo está muy extraño, hay algo raro en el ambiente. Si yo estuviera en tu lugar, acabaría con este bajo astral. Shushu, tu comida se acabó. ¡Qué delicia! Mira, después de mi ducha te preparo algo bien rico y vemos una película de terror, ¿de acuerdo? Shushu. Shushu. ¿Quieres jugar? Dime caliente o frío, Shushu. Shushu. ¿Dónde estará mi perrito? ¡Te encontré! Shushu. Shushu. ¡Ey, Shushu! ¡Ah, Shushu, deja de jugar! ¡Sí! Ven aquí, Shushu, te voy a dar un gran hueso. ¡Shushu! Me llevé tu perro. Ven a buscarlo. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Ven! ¡Hasta el hueco de él! ¡Hoy! ¡A chupar tu energía! ¡Terminarás cayendo en mis garras sucias! Misión cumplida, jefe. ¡Nos costó mucho traerlo! ¡Suélteme! ¡Suélteme, gusano! ¡No, señor! Yo me llamo perezoso. Vamos a terminar con él ahora. ¡Yo te voy a dar un pescozón! ¡No, no, no! ¡Ya basta, par de idiotas! ¿Quieren estropear mis planes? ¡Ah, pero no es posible! ¡No puedo conseguir un aprendiz capacitado! ¡Alguien con potencial! ¡Alístense! ¡Para el gran poder maligno! ¡Vengan mentes débiles y descuidadas! ¡Vengan a ser mis esclavos! ¡Veamos a alguien que esté frustrado! ¡Nunca seré tan famoso como Einstein! ¡Ey, destruye a todos! ¡Inventaré una fórmula para destruir la humanidad! ¡No, no, no! ¡Ah, es un egoísta! ¡Tal vez alguien más corrupto! ¡Salud! ¡Dí educación, mi querido pueblo! ¡Yo les prometo, queridos electores! ¡Engañalos a todos! ¡Quitarles todo su dinero! ¡No, no! ¡Yo quiero a alguien más astuto! ¡Y ahora el premio del alumno más bueno del año! ¡Que la sea yo! ¡No! ¿No? ¡Déjamelo! ¡No! ¡Guau! ¡Qué potencial! ¡Por fin, Einstein tomó la iniciativa! ¡Vayan a buscarlo! ¡Pero jefe! ¡Y nosotros! ¡Ya! ¡Y ahora! ¡Vamos a cuidar a nuestro huésped! ¡Debes tener hambre, no es verdad! ¡Quieres una galletita! ¡Entonces, abrí la boca! ¡Qué deliciosa! ¿Quieres otra? ¡Vamos, yo te la doy! ¡Vamos, tú! ¡Toma! ¡Oh! ¡Dulce! 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 ¡Tú eres un monstruo! ¡Susha vendrá a buscarme! ¡Ya lo verás! ¡Susha! ¡Susha! ¡Eso es justamente lo que quiero! ¡Ahora vamos a pasar al plan número dos! ¡Asustar al enemigo! ¡Y eso qué quiere decir! ¿Quién se llevó a mi Shushu? ¿Cómo podré encontrarlo de nuevo? ¡Oh, querida! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Perdona, porque pienso, pienso y sigo sin saber Hay cosas que uno no descubre cuando está despierta Son cosas que sabemos, pero que están guardadas en un mundo lejano En el fondo de nuestra mente ¿Dentro de mí? Uno de los caminos para ir a ese mundo se presenta cuando dormimos ¿Cómo? Son los sueños, pero para no perderse en el camino de los sueños Es necesario pedir lo que se quiere saber antes de dormir ¿Y eso es todo? Ahora duerme, querida mía Y sueña Sueño mío, sueño mío Tengo que saber dónde está Shushu Y cómo puedo ayudarlo a regresar Cuando sonhos llegan a gente Voamos para un país diferente O que yo no sé, no voy a saber Ven, sonho, ven, ven me responder Diablos, qué porquería de vida Me expulsaron del colegio por segunda vez Y en casa no dejan de pelear Diablos ¡Eh, tú! ¿Qué estás haciendo ahí? No solo estaba mirando Tenías malas intenciones, ¿no? No, no, yo solo estaba Tú intentaste robar la moto Lo vimos todo Te estábamos siguiendo Sí, arrésalo No, Javi, no ¡No! Shushu No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Yo no robé nada! ¡Suéltenme! Pero sí fuiste tú mismo, Rafa, quien quiso venir para acá. Tú eres otro de los infelices ganadores del juego! ¡El infierno es el límite! ¡Puedes venir a mi refrigerador, tierno! Pero primero, el entrena miel. Secuestraron al perro de Shusha. Por favor, ayúdame, sácame de aquí. ¡Cobardes! ¿Y entonces, Rafa? ¿Te gustaría torturar al prisionero? ¡Nunca! ¡Nunca! La disciplina cura toda rebeldía, llévenselo. ¿Pero qué es esto? ¡Hombre! ¿Pero qué es esto? ¡Hombre! ¡Y la maldad bajó por el tumbo! ¡Cállense! Ella ya llegó al muro de las ilusiones. Suso, Suso, ¿estás ahí? ¡Oh, no! ¡Ese muro no tiene fin! ¿Qué es esto? ¡Caramba, es imposible atravesar este muro! ¡Renuncia! Tu cuerpo tiene límites. Tu mente también. ¿Para qué piernas si no puedo saltar? ¿Para qué brazos si no puedo empujar? ¿Para qué ojos si no puedes ver? ¡Una lagartija! ¿Una lagartija? ¡Qué audacia! ¡Me llamo Shisha! Dime, ¿nunca has visto a una oruga gitana? ¿Oruga gitana? ¿Y quién eres tú para andar por ahí aplastando a seres inocentes? Perdona, eres tan pequeñita. Yo no te vi. El tamaño no es lo importante. Tú con toda esa altura no sabes dónde está tu perrito. ¿No es así? Tú sabes dónde está mi Shushu. ¿Cómo lo sabes? Yo sé del pasado, del presente y de cualquier cosa del futuro. Ah, pero saber el futuro pierde toda la gracia de la sorpresa. Lo bueno es andar por ahí, de un lado a otro, llevado por el viento. Lo que se aprende en el sendero de la vida vale más que todos los tesoros del mundo. ¿Cómo puedes haber viajado tanto si tus piernitas son tan cortas? Eh, veo que no entiendes nada de imaginación. Pero eso vendrá más tarde. ¿Y qué va a pasar ahora? Déjame ver tus uñas. Esta es una técnica muy antigua. Solo para leer el futuro de los niños. Se sopla un poco de ceniza. Y se coloca una gota de aceite. ¡Un arco iris! Él será tu escudo para protegerte. ¿Qué ves en la otra? ¡Parece Shushu! Sí, 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 sí. ¿Y después? Veo una montaña muy alta. ¡Esta es la parte que más me gusta! ¿Te imaginas estar a la altura de las nubes? ¡Ay, debe ser fabuloso! ¡Esta ya que sucio está! ¡Esto no vamos a ver! ¡Pero como si no puedo pasar al otro lado del muro! ¡Todo lo que se ve, no es lo que parece! ¡No lo que se ve, no es lo que se ve, no es lo que parece! ¡Y si no puedo pasar al otro lado del muro! ¡Por que se ve, no es lo que se ve, no es lo que se ve, no es lo que se ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Pensé que te lo habías visto todo. ¡Pero eso no me impide verlo de nuevo! ¡Además de eso, yo sé cosas que tú no sabes! ¡Tal vez me necesites, sí señor! Tienes razón, querida Shisha. ¿Tú quieres acompañarme en este viaje? ¿Estás bien ahí? ¡Maravilloso! ¡Adelante! ¡Por mil demonios, mal rayo me parta! ¡Esa maldita larva lo estropeó todo! ¡Anoten ahí! ¡Es necesario que los hombres fabriquen insecticidas venenosos para exterminar de una vez a esa raza! ¡Jefe, jefe, jefe, podemos maltratar al prisionero, solo un poquito, jefe. Anda, anda. ¿Ustedes ya pintaron la gran muralla china? ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya contaminaron la bahía de Guanabara con el aceite de los barrios? ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya le quitaron la leche a los bebés hambrientos? ¡Ya! 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 ¡Entonces! ¡Sí puede! ¿Dónde están las pulgas? ¡Vulgas! ¡Vulgas! ¡Vamos a torturarlo! ¡Vamos a ver! ¡Qué cobardes! ¡Échale más! ¡Échale más! ¡No, mugre! ¡Lo has perdido todo! ¡Perezoso! ¡Mugre, vengan! ¡Hora de trabajar! ¡Vean! ¡Ella casi ha caído en mis garras! ¡Esta vez tilaga! ¡Vamos! ¡Pensamiento negativo! ¡Pero se va a comer todo eso solito, jefecito! ¡Pensamiento negativo! ¡Renuncia! 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 ¡Qué calor terrible! ¡Lo daría todo por un poco de sombra! ¡Y pensar que un día esto fue la selva más verde del mundo! ¿Verde? ¿Y qué pasó con el verde? ¡El verde está mucho más abajo! ¡Lo arrancaron todo de la tierra! ¡Destruyeron toda la vida que había aquí! ¡Allá están! ¡Ya basta, monstruos! ¡Espera! ¡Ellos son amigos! ¿Cómo? ¡Son los Langos Langos! ¡Y solo quieren salvar la naturaleza! ¡Cavando huecos, Isha! ¡Es que están plantando árboles! ¡Para que esto vuelva a tener vida! ¡Ellos han viajado todo el mundo! ¡Solo para proteger la naturaleza! ¿Capisco? ¿Capisco? ¿Entiendes? ¿Será que ellos vieron a Shushu? Creo que estamos en el camino correcto. ¡Gracias, Langolango! ¡Chao! ¡Mira, Isha! ¡Agua! ¡Siga adelante! ¡Pero cómo, Isha! ¡No puedo nadar tanto! ¡Parece el río Amazonas! ¡No puedo! ¡Ay, ya he trabajado tanto! ¡Tengo tanto sueño! ¡Ah, no, Isha! ¡No puedes dormir ahora! ¡El día ya acaba de empezar! ¡Así es! ¡Voy a descansar! ¡Hasta la parte más emocionante de la historia! ¡Top! ¡Qué gran ayuda! ¡Cuando más la necesito, me deja sola! ¡No me gusta quedarme sola! ¡Caramba! ¿Por qué estas cosas solo me pasan a mí? ¡Ahora te agarré! ¡Ven! ¡Cae del abismo! ¡Siéntete sola! ¡Abandonadla! ¡Infeliz! ¡Siéntete mal! ¡Muy mal! ¡Mal! ¡Muy mal! ¿Qué pasa? ¿Quién está llorando? ¡Qué maldad! ¿Por qué hicieron esto contigo? Me van a arrancar los ojos para venderlos en el mercado. Inventaron que los ojos de delfín dan suerte. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte la mía! ¡Qué horrible! ¡Tienes que salir de ahí bien rápido! Es mejor que te vayas. Si no, también te agarrarán. ¿Yo? Yo no le tengo miedo a nadie. Y te voy a sacar de ahí ahora mismo. Uno más... ¡Y listo! ¡Tú estás libre ahora! ¡Vete rápido! ¡Bien lejos! ¡Vete! Ven conmigo. Te ayudaré a cruzar. ¿Y no hay peligro en el mar? No. Olvida tu cuerpo. Seremos solo uno. Tú, yo y el agua. ¡Vete! 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 Toma, lleva contigo este anillo de regalo. Y recuerda que no hay agresión. Aunque se resista ante una buena broma. ¡Vete! 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 Si yo supiera, no preguntaría. ¿Será que uno de estos caminos me lleva a la montaña? ¡Una que ella se lleva a la montaña! ¡Va! ¿Pero cuál de los dos? ¿O oscuridad o esclerosidad? ¿O oscuridad o esclerosidad? ¡Va! ¡Esto es una locura! Yo no puedo caminar por dos caminos opuestos al mismo tiempo. Tiene que ser uno de los dos. ¡Debe ser una de ellas! ¡Va! 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 Suecia entra por el lado derecho. ¡Monognikov la esquiva! Monognikov corre hacia la derecha. Suecia lo sigue. Monognikov chuta y ¡es gol! ¡Es gol! ¡Gol de Monognikov! ¡Monognikov! ¡Ayuden! No dejen que cunda el pánico. ¿Acaso el árbol del conocimiento tiene verborrea de nuevo? Perdóname por toda esta confusión ¿Qué libros tan interesantes tiene usted ahí? La vida es una aventura Todo es tragedia Yo creo que es una comedia ¡Envuélvanse en el misterio! Muchacha, muchacha Los libros no solo son diversión También nos muestran el camino a seguir ¡Qué bueno! Yo necesito uno de esos ¿Podría decirme dónde puedo encontrarlos? Está sobre tu cabeza En el árbol del conocimiento Los libros son como frutas Y sus palabras como semillas Que son plantadas en las nuevas generaciones Para desarrollar las ideas Yo no puedo probar todo esto Estoy con mucha prisa Tus piernas largas son el peor defecto de tu especie Si corres, jamás alcanzarás la sabiduría Yo solo quiero saber cómo hago para llegar hasta allá arriba ¿Estás segura que es lo único que quieres saber? ¿Qué bueno? ¡Gracias! 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 Esto quiere decir que me voy a quedar aquí para siempre. Un largo viaje siempre empieza por el primer paso. Lao Tse, filósofo chino 640 AC. ¿Primer paso? Pero yo no entiendo estas palabras. Palabras malentendidas, palabras retorcidas, un peligro. Un peligro, ah, un peligro. Monovnikov, sube y agarra un diccionario. Entonces sube tú, Lorival. Sube tú, sube tú, sube tú, sube tú. Vamos, yo subiré. ¡Ey! Aquellas palabras no existen. ¡No existen! ¡No existen! ¡No! Sí, ¿no te dije? Es necesario saber las palabras para que nadie te engañe en este viaje. Si esos no son los caminos, ¿cómo hago para subir? Pero tú ya estás subiendo. Pero tú ya estás subiendo. Tú ya estás subiendo. ¿Subir? ¡Jamás! ¡Debo actuar rápido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Traigan al rey! ¡Oh! Si está tan unida a ti, también tendrá... ¿Qué sentir de esto? No te tolera nada. ¡Atárrenlo! ¡Oh! ¡No, no! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Traidores! ¡Levántense! ¡Si no acabaré con ustedes! Para los niños traviesos y desobedientes como tú, solo hay una solución. ¡Llévenlo! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Arranco! ¡No! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Ya no puedo sintonizarla! ¡Diablos! 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 ¡Ah! ¡Aquí es muy alto! ¿Cómo se ven las cosas tan pequeñitas allá abajo? ¡Ay! ¡Yo necesito conocimiento para encontrar a Suso! Pero a fin de cuentas, ¿qué conocimiento es este? ¡Es poder hacer todo lo que quieras! ¿Por qué estás de cabeza abajo? ¡Ay! ¿Por qué estás patas abajo? ¡El mundo de allá abajo! ¡Bah! ¡No! ¡No está ahí nada! ¡Yo quiero estar más cerca del alto astral! ¿Alto astral? ¿Qué es alto astral? ¡Alto astral es libertad! ¡Toc! ¡Me cansé de las reglas! ¡Mujer no manda! ¡Toc! ¡Hombre no llora! ¡Toc! ¡Y toc! ¡Y toc! ¡Y toc! ¡Y toc! ¡Toc! 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 ¡Caramba! ¡Tú eres libre de verdad! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Hazlo! ¡Tú también te vas a sentir mucho más libre! ¡Yo no! ¡Entonces yo te la quito! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡No! ¡Deja! ¡No! ¡No quieres ser libre! ¡Ah! ¡No tienes que pelear con Tok! ¡Más cuidado! ¡Ah! ¡Caramba! ¡Tú sabes mucho, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Es que para llegar al alto astral es necesario estar en paz! ¡Ah! ¡Mi amor! ¡Baila! ¡Ah! ¡Ella parece una linda canaria! ¿Verdad? ¡Mmm! ¡Pero ella no tiene alas! ¡Pero a mí me gusta de todos modos! ¡Sí! ¡Pero el amor es más fuerte que todo! ¡De acuerdo! ¡Pero más despacio! ¡Uy! ¿Y esto es amor? ¡Eh! ¡No te vayas! ¡Espera! ¡Ah! ¿Será posible que pueda llegar allá? Con tantas cosas, lo dudo. Yo ya hice de todo. Ya vi de todo. De esta vida, nada se lleva. Ni el desodorante, ni la lotería deportiva. Nada, nada. Si quieres llegar allá, al alto astral, debes ir ligera. Pero yo solo llevo conmigo el recuerdo de mi suso. Tienes que dejar todo. Todo, todo, todo. ¡Échalo! ¡Vamos! ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Échalo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échalo ya! ¡Échalo! ¡Échalo todo! Todo, todo! ¡Échalo! ¡Échalo! ¡No queremos ficar presas na gaiola, não! Apartamento, automóvel e televisão. Nesse mundo de negócios e de podridão. De pessoas que só vivem na escuridão. Não queremos esse mundo cheio de poder. De gente que só fala sem nada dizer. O futuro já chegou, eles não podem ver. Preocupados com a grana que vão receber. Unha这样 lady, quã, quã, quã. Unha宮 parliament, quã, quã. Unha region que seja quã, quã, quã. De gente que seja quã, quã, quã. Unha thence que seja quã, quã, quã. Como me van a aconsejar? Si ni siquiera pueden volar. Creo que me va a tocar subir con mis propias piernas. ¡Estamos arriba! ¡Caramba! ¡Menos mal que desperté ahora! Me siento tan diferente. ¡Qué diferente ni que nada! ¡Está igual hace tiempo! ¡Parece que nunca llegaremos a la cima! ¡Eso solo depende de tu imaginación! Si te imaginas que estás llegando, llegarás pronto. ¿Imaginación? Mis piernas no tienen nada de imaginación. Solo conocen la ley de la gravedad que las jala hacia abajo. A las piernas que les gusta la física debería conocer la ley de la boussie. Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. Todo lo que existe, hasta tú. ¿Yo? Yo no puedo transformarme en nada, nada. ¿Cómo que no? ¿No fuiste Shusha, bebé? ¿Y un día no vas a ser Shusha, abuela? ¡Ay, mi espaldita! Es inútil, esto nos llevará mucho tiempo. ¿Y sabes cuándo llegaremos allá arriba? ¡Nunca! 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 ¡Ay! ¡Me estoy cayendo! ¡Estamos volando! ¡Yupi! ¡Estás loca! ¡No puedo volar! ¡Ve positiva! ¡Abra tu serra! ¡Abra tu serra! ¡Estoy volando! ¡No! ¡No! ¡Ahora eres una mariposa! ¡Qué buena, verdad! ¡Ay, fue emocionante! ¡Ay, creo que me lastimé la muñeca cuando me resbalé! Yo puedo ayudarte. Acércate a mí. Ven y tócate. Yo soy un cristal que tiene poderes especiales. Ahora te estoy transmitiendo mi energía. Todo tiene energía. Yo, tú, las flores. Pero no las podemos ver. Dentro de tu muñeca la energía está alterada. Pero como mi energía es buena, puedo arreglar el problema. No me duele. Vamos a bailar con vosotras. ¡Qué energía tan sabrosa! ¡Ey, yo creo que estoy en el alto astral! ¡Alto astral, todo es lindo! ¡Alto astral, vivo, sonrino! ¡Alto astral, ilumine seu cristal! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Está na hora de descubrir que ele pode repetir. Você tem cristal. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Manda esta tristeza ir embora y sea feliz ahora. ¡Você tiene cristal! ¡Você tiene cristal! ¡Vivo es mucho tiempo! Alto astral se está haciendo cada vez más pequeño, porque todos son arrastrados por bajo astral. ¿Bajo astral? Bajo astral se está llevando a todo el mundo, a la gente, a los animales. Es terrible. Entonces, ¿fue él el que se llevó a mi Shushu? ¡Oh, si al menos hubiera en este planeta una super persona! ¡Es ella! ¡La Super Shisha! ¡Oh, no, Shisha! ¡No, no! ¡Yo no! ¡Yo soy una persona común! ¡No tengo superpoderes! El mayor poder es un corazón puro, cristalino, que sepa amar. Una super persona es capaz de vencer todo, hasta el abominable bajo astral. ¿Y dónde queda ese bajo astral? ¡Abajo! ¡Entonces voy a bajar! ¡Espera! Estoy captando un rayo cósmico. Es un mensaje en el futuro. ¡Futuro! ¿Nunca escuchaste hablar de la bola de cristal, muchacha? ¡Mira dentro de ella! ¿Quién es ese monstruo? Corres gran peligro. No vayas. Con Shushu estando mal, no puedo estar en alto astral. Entonces, vas a necesitar un escudo de energía. ¡Un arco iris! Lleva este pedazo de miel para conservar tu energía positiva. ¡Ay, qué lindo! ¡Ya no puedo ver nada! ¡Rayos! ¿Dónde estará? ¿Dónde? 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 ¿Eres oso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cálmese, cálmese, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Basta de quejarse! ¡A trabajar, vagos! ¡Ay! ¡Déjeme salir de aquí! ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Bajo astral también los agarró? Deben haber hecho algo muy malo. Yo... ¡Hice explotar a un sapo con un petardo! Y yo... Coloqué los pedacitos del sapo uno a uno en la sopa de mi mamá. ¡Revisen sus bolsillos! ¡Encontré una galleta! ¡Han intentado escapar! Nosotros nunca podremos salir de aquí. Ni tú. Bien, gitanita. Ahora tienes tus propias alas. Ya no necesitas mis piernas para recorrer el mundo. Adiós. Es verdad. Ahora voy a volar por todos los bosques hasta encontrar a una pareja y tener millares de maripositas. Por fin soy la dueña de mi libertad. Y como libertad es poder elegir, elijo ir contigo. ¿Qué? ¿Acaso crees que te voy a abandonar ahora solo porque tengo alas? Pero es muy peligroso, gitanita. ¡Me encanta el peligro! ¡Mi nombre es Aventura! ¡Vámonos! ¡Qué lugar tan sombrío! ¡Debemos estar cerca de Bajo Astral! ¡Qué olor tan horrible! ¡Eh! ¡Con permiso! Perdón por interrumpir, pero ¿cómo hago para llegar al Bajo Astral? ¡Señor! ¡Eh, señor! ¡Eh! ¡No me interrumpa! ¡Diríjase a la ventanilla de información! ¡Oiga! ¡Y no hay nadie! ¡Qué mala suerte tienes! Están en huelga hace 227 años. ¿Y por qué no me lo dijo pronto, ah? ¿Pronto? Es una palabra que no existe en la telaraña de la burocracia. ¡Burocracia! Presenta tu solicitud. ¿Solicitud? ¡Ay! Llena todas las copias, quédate con la gris, me devuelves la marrón y llevas la negra para el ministerio de la pereza. Y yo te daré un registro. ¡Registro! ¡Ay! Regresa dentro de 15 días. Si la huelga ya terminó, te daremos la información. No, 15 días no. El señor no entiende. Es mucho tiempo y mi sucio está muy mal. ¡Ay! Peor para él. Es la hora del cafecito. La señorita tendrá que esperar. Ah, pienso que este ratón nos está provocando. ¡Ay! No soy ratón. Me llamo perezoso. Es ratón quien roe. Es ratón. Por fin fuiste. ¿Y te fue mal? ¡Ay! Qué problema, ¿verdad, Zebedeo? Espero que te den con la puerta en la cara. ¡Zebedeo! ¿Te sientes mal? Tómate un calmante. ¡Tómate un calmante! ¡Basta! Estoy esperando hace mucho tiempo. ¡Es urgente! Se ve que es extranjera por toda la prisa que tiene. ¿Trajo los documentos? ¿Qué documentos? Para hablar con bajo astral necesita un pasaporte falso. Dos fotos practicando un crimen. Certificado de maldad. Examen de sangre fría. Y visa de estado masoquista. ¿Visa para qué? ¡Ay! ¡Me está confundiendo! ¡Eso no es justo! ¡No es justo! ¿Se vebeó? ¡Ya murió! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Si la abuela tortuga estuviera aquí para ayudarme! ¡Apuesto que existe un libro para salir de esta locura! ¡Ah! ¡Mira este libro! ¿Te sirve? ¡El diccionario! ¡Mira si la puedes leer, Shisha! ¡Vamos a ver, a ver, a ver! ¿Sabes cómo se llama alguien que se come las uñas? ¡Usted es un onicófago! ¡Oh, ni qué! ¡Resultó! ¡Resultó! ¡Un punto para Shisha! Solicitud es un pedido, visa es verificación, pero yo no necesito ninguna visa. El astral es un territorio sin fronteras, inconmensurable. ¡Dime en qué! ¡Basta de mentiras, charlatán! ¡Y basta de golpes bajos, mentirosos! ¡Vamos a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Habla conmigo! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? ¡Oh, es un mensaje, jefe! ¡Es carta de Shisha! ¡Oye, dice que consiguió a una nueva amiga, la oruga Shisha! ¿La conoces? También dice que se está divirtiendo mucho y que no piensa venir a buscarte. ¡Puede ser! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡A perezoso le fue mal! ¡Ahora podemos jugar un poquito! ¿Quieres bailar? ¡Bailar! ¿Cambiarte de ropa? ¡Oh, ya sé! ¡Tú quieres vivir una aventura peligrosa, ¿verdad? ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Espera! ¡Deja que te arregle el cabello! ¡Bajo astral no te dejará escapar esta vez! ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Él va a intentar destruirte! ¡Él es el monstruo más terrible del planeta! ¡Mugre! ¡Ya basta de tonterías! ¡Ahora va a ser en serio! ¡Si no es por las malas, será a la fuerza! ¡Caramba! ¡Déjemelo a mí, jefe! ¡Si fallas, voy a hacer picadillo de aquello! ¡No, jefe! ¡Eso no! ¡Entonces ve allá! ¡Y demuéstrale que eres un monstruo con M mayúscula! ¡Ve! ¡Cambiarme por una oruga! ¿Cómo pudo hacerme eso a mí? ¡Remuérdete de envidia! ¡La envidia será la primera señal de tu desintegración! ¡Una oruga! ¡Un animal tan insignificante que solo sabe comer hojas! ¡Yo no! ¡Yo soy un perro entrenado! ¡Sé dar la patita! ¡Andar en patines! ¡Soy mucho mejor que una oruga! ¿De qué se están riendo ustedes, pulgas, pobrecitas de ustedes, saltando día y noche sin recibir nada, explotadas por ese monstruo? ¡Así es! ¡Explotadas! ¡Ustedes podrían trabajar en un circo! ¡Divertir a miles de personas! ¡Ser aplaudidas por su talento! ¡Oh! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh! ¡Hacer escándalo no sirve de nada! ¡Deben ser entrenadas! Sí, para trabajar en un circo deben entrenar mucho ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Calma! ¡Calma! ¡Yo las entrenaré! ¡Oh! 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 ¡Está prohibido arrojar papeles al aire! ¿Qué? ¡Yo solo estaba buscando a mi perro! ¡Está prohibido ir por ahí! ¡Cuidado! ¡Ahí viene la lluvia! ¡Está prohibido estacionarse ahí! Ay, esto ya es demasiado. Si yo camino, señor Pita. Si yo paro, señor Pita. ¿Qué se puede hacer entonces? ¡Renunciar! ¡Sin mi sucio nunca! Estás desacatando a la autoridad. Serás multada por conducir un vehículo sin placas. Pero no hice nada. ¡Usted es culpable! ¡Culpable! ¡Ay! ¡Esto no es justo! ¡No es justo! Pero podemos hacer algo. Yo puedo hacer algo por usted. ¡Qué asco! ¿Cómo hago para librarme de este odioso? ¡La argolla del delfín! Esta argolla será confiscada para pagar tus multas. Era lo único que me faltaba. En vez de encontrar al secuestrador de mi sucio, usted intenta robarme. ¡Deja de hablar! ¿Qué es eso? ¡Deja de hablar! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Te ordeno que lo dejes! ¡Ey, marxão! ¡Pinta de turão, bola de dragão, ninguém te aguenta! ¡Ey, marxão! ¡Pinta de turão, bola de dragão! ¡Vem cá, me pegar! ¡Eu quero ver você dançar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, marxão! ¡Ey, marxão! ¡Ey, marxão! ¡Vem cá, me pegar! ¡Ey, marxão! ¡Ey, marxão! ¡ moo, mestado, bola de dragão! ¡Ey, marxão! ¡Vem cá, me pegar! Así es muñeca, aquel idiota no te molestará más. Vine aquí a ofrecerte mi fuerza. No necesito de ayuda, soy una persona pacífica. Ah, pero tú necesitas protección. Esta vecindad es muy peligrosa. Puedes caer en las garras de algún maleante. Porque aquí hay de todo, los peores delincuentes. Me ha ido muy bien hasta ahora, ¿entendido? Ah, entonces tal vez sepas de quién es un perro pequeño, peludo, que apareció por aquí. Ay, mi Shusha, ¿usted sabe dónde está? En mi casa. Ay, Shusha, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes a buscarme? Vaya, felicitaciones. Ustedes aprenden deprisa. ¿Están listas para el salto mortal? Vamos, yo puedo llevarte. Yo no, no te conozco. Ah, vine aquí a prestarte mi ayuda. Y tú estás desconfiando de mí. Pero a fin de cuentas, tengo cara de... maleante. No. Las apariencias engañan. Sí, mucha gente tiene dos caras. ¿Y algunas hasta más de dos? Yo he conocido a personas con cinco, seis, hasta dieciséis caras. Y eso que no estaba borracha. Pero a fin de cuentas, ¿quieres encontrar a tu perro o no? Yo quiero, yo quiero, espere. Espere, espere, yo quiero. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Miren lo que encontré! ¡Ahora podremos huir! ¡Rápido! ¡Socorro! Dios mío, aquí es frío y oscuro. ¡Susho! ¡Susho! ¡Ay, salga de ahí si es capaz de mostrar su cara! ¡Tengo dos! ¡Ahora podremos! ¿Asustada? ¿Cuánto esperé por este momento? ¿Qué hizo con mi Shushu? ¡Yo quiero que me lo devuelva! ¡Malvado! ¡Odioso! ¡Monstruo! ¡Gracias! ¡Es así como te quiero! ¡Agresiva! ¡Vigativa! ¡Cruel! ¡Te estoy odiando cada vez más! ¡Ay! ¡Yo no logro localizar ninguna señal de Shushu! ¡Shushu! ¿Dónde estás, Shushu? ¡Vine a buscarte! ¡Shushu! ¿A dónde vine a parar? ¡Viva! ¡Logré escapar! ¡Adiós, monstruos infames! ¡Hasta nunca! ¡Ah! ¡Ah! Es inútil gritar Tengo malas noticias que darte, oh diada mía Tardaste mucho Aquella vil criatura Se fue poniendo triste ¡Triste! Se enteró que ya no venías Y... ¿Y qué? Diga ya Sí, habla pronto Empezó a desintegrarse ¿Desintegrar? ¿Desintegrarse? Se desintegró todo Y no quedó nada Solo este collar Shushu Mi Shushu Fallaste, oh diada mía Si por lo menos hubieras llegado antes Pero ahora es demasiado tarde ¿Demasiado tarde? ¿Qué a ver ese monstruo? No, si piensas regresar a las garras de bajo astral Estás loco Shushu está allá y ella no lo sabe Abandonas a quien lo necesita No, yo voy No No, yo voy No, voy ¡Basta! La culpa fue tuya Exclusivamente tuya Culpa mía Por mi culpa Tú no estás más aquí Shushu Cometí un error Cometí un error No te entregues Tú lo intentaste Vámonos Anda Eso mismo Tú eres horrible ¿Cómo pudiste hacer Algo Así a tu único amigo? Mi único amigo Yo soy horrible De veras soy una persona mala No No Shushu No te dejes vencer ¡Fuera! Deja a Shushu ¡Fuera! 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 Shushu Shushu Sus pies Una persona mala como tú Solo tiene una salida Unirse Unirse a mí Que soy el más malvado A mí Que tengo el corazón Sí Que tengo el corazón Podrido de maldad Nuestra unión Será una Una pesadilla Juntos Lograremos La miseria Por fin Uniremos nuestros poderes Vamos a dominar El mundo Con nuestra energía negativa Tú vas a ser Súper infeliz Jajaja Tú Tú vas a Odiar Y ya ya no puedo escucharme No escucha Está hipnotizada Por el monstruo El monstruo ¡Ey! ¡Oh! 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 Suso, finalmente te encontré. Suso, ¿tú estás bien, ah? ¡Vámonos! Este lugar es horrible. ¿Eso es lo que tú crees? ¡Eh! ¡Eso es, mamá! ¡Trepidos! ¡Ayúdenme! ¡Eh! ¡Monstros! ¡Eh! ¡Cobardes! ¡Suéltelo! ¡Odienme! ¡Odienme! ¡Pásense a mi grupo! ¿Qué vamos a hacer, Shusha? ¡Ellos son más fuertes que nosotros! ¡No entres en este bajo astral, Shusha! ¡Yo tengo el arma más poderosa del mundo! ¡Suéltame! ¿Bajo astral? ¿Mugre? ¿Perezoso? Yo los perdono. Del fondo de mi corazón. ¿Qué? ¡Después de todo lo que le hicimos! ¡Idiotas! ¡Ella está mintiendo! ¡Usted nunca nos perdonó, jefe! ¡Ni de mentira! ¡Sí! ¡Usted nos maltrata y nos pega! ¡Y voy a continuar haciéndolo más y más! ¡Vengan conmigo para el alto astral! ¡Allá nadie maltrata a nadie! ¡Y allá todo el mundo es feliz! ¡Alto astral! ¡Y allá sirven postre! ¡Déjense de tonterías! ¡Ustedes son las peores criaturas que existen! ¡Ustedes son mis esclavos! ¡Éramos tus esclavos! ¡Nos cansamos de pasar hambre! ¡Queremos ir contigo, Shusha! ¡Entonces hagan algo bueno! ¿Bueno? ¿Qué es bueno? ¡Eso es bueno! ¡Eso! ¡Vengan! ¡Ten conmigo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Traidores! ¿Se cambiaron de bando? ¡Entonces tomen! ¡Una dosis mortal de violencia! ¡Acabará con toda tu energía! ¡Tambiénse los ojos! ¡Protéjanse! ¡Esto es horrible! ¡Basta! ¡Basta! ¡Mira! ¡Este es el mundo que yo creé! ¡No hay forma de escapar! ¡No renuncia, Shusha! ¡Recuerda! ¡A alto! ¡A astral! ¡Urza! ¡Estoy perdiendo mi energía positiva! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Y tengo otra sorpresa para darte! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué le hizo a esos niños? ¡Ja, ja, ja! ¡Because I'm bad! ¡I'm bad! ¡I'm bad! ¡Ustedes deben sonreír! ¡Creer en la felicidad! ¡Ellos están conmigo! ¡Sólo creen en el mal! ¡No! ¡El mal se transforma en el bien! ¡Con la fuerza del amor! ¡Y el bien se transforma en mal! ¡Con la fuerza de bajo astral! ¡El cristal! ¡Ustedes tienen que ver el cristal! ¡El cristal! ¡El cristal! ¡No! ¡Oh, no! ¡Mira, Susa! ¡Este es tu fin! ¡No! ¡Es el tuyo! ¡Agárranos, Susa! ¡Así que se transforma en el aire! ¡Supercarga positiva! ¡Ohhh! ¡Súper, Susa! ¡No! ¡Agua! 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 ¡Fuerza! ¡Agua! 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 ¡Susia! ¡Será el final de todo! ¿Acaso nunca volveremos a ver la luz? Dentro de nosotros existe una luz que nunca se apaga. Basta sonreír que esa luz brillará por millones de años luz, abriendo un camino para un vuelo mucho más alto. Volvemos juntos al alto astral y abracemos el mundo entero, la tierra, las plantas, los animales y las personas con nuestro arco iris de energía. Vengaré un arco iris de energía por dejar el mundo lleno de alegría. Si está feo dividido, ¿por qué tanto un colorito? ¿Por qué vale en esta vida ese feliz? ¡Susia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!